Con el ánimo de organizar un espacio en el cual se pueda debatir temas con los jóvenes y llegar a acuerdos para la conformación de la política pública, desde la Mesa de Juventud, Educación y Deporte se realiza este trabajo. Bueno, hoy tuvo reunión la Mesa de Juventud, Recreación, Cultura y Deporte del Compost. El objetivo de la reunión es operativizar la mesa, es que a través de esta mesa podamos consolidar la política pública de juventud y el Consejo Municipal de la Juventud. Ya tenemos una actividad clara que es para el próximo jueves 12 de julio a las 3 de la tarde en el Teatro de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar, donde vamos a tener una asamblea de jóvenes con el objetivo de realizar con ellos un diagnóstico, de explicarles a ellos qué es la política pública, para qué sirve la política pública, qué es el Consejo Municipal de la Juventud y la importancia de la creación de este consejo dentro de nuestro municipio. Hemos logrado cosas importantes y es que en la Mesa de Juventud, Recreación, Cultura y Deporte yo creo que ya están sentados todos los actores que tengan que ver con juventud en el municipio. Y lo segundo es que ya tienen un compromiso claro con la política pública de juventud, lo que pretendemos es explicarle eso a los jóvenes y que sean los mismos jóvenes los que dinamicen esta actividad, los que generen las propuestas y se empoderen de esta política. Estos espacios se buscan para que los jóvenes participen y así se vean incluidos en las actividades que se desarrollan, buscando beneficiarlos a todos. Bueno, los compromisos son muy claros en cuanto a las obligaciones de cada organización. Desde la institución educativa hicieron el compromiso pues desde el grupo de gestión ciudadana, que es un grupo que ya lleva aproximadamente tres, cuatro años con sus diferentes niveles en la programación de esta actividad pues de gestión ciudadana y hacernos como un recuento de las actividades que ya han realizado desde el programa de gestión ciudadana, dándonos unos resultados que ellos obtuvieron con un diagnóstico previo que hicieron con respecto a un trabajo que llamamos Mapa Parlante. Desde la institución educativa se hizo el compromiso de la invitación extensiva a todos los estudiantes de la institución educativa, todos los entes culturales, recreativos y deportivos se vinculan de una manera muy acertada, llevando a todos los jóvenes pertenecientes a estos grupos juveniles que hay en el municipio y también todos los jóvenes que están desescolarizados en estos momentos, entiéndase desescolarizados por los jóvenes que hay fuera de la institución educativa, jóvenes universitarios o que ya están trabajando. Las expectativas son muy grandes debido a que esta primera mesa va a salir el diagnóstico con el cual va a empezar a trabajar y a formular todas las políticas públicas de juventud. Invitamos a todos los jóvenes para que se hagan partícipes de la Asamblea de Jóvenes que se llevará a cabo el jueves 12 de julio, una invitación también a los padres de familia para que motiven a sus muchachos, a que vayan, a que participen, a que ellos sean los líderes de nuestro municipio, de que puedan aportar lo que ellos piensan y necesitan desde lo que ellos realizan. Entonces también es una labor que los padres de familia podrían apoyarnos mucho expresándoles la importancia a los jóvenes de que participen en estas actividades que son de sano esparcimiento y que van en pro del desarrollo del municipio. El llamado es a los jóvenes para que se apropien de estos espacios, para que planteen propuestas que ayuden al crecimiento y desarrollo de todos los jóvenes guatapenses.